Tenemos con más y nos visita esta mañana en la entrevista la ministra de Desarrollo Rural y Tierra, Eliane Capobianco. Muy buenos días. Para hablar acerca de una reversión de tierras fiscales que han vuelto al Estado. ¿Qué ha pasado con esta persona, una funcionaria de Aline Renco Chabamba, que se había dotado de tierras fiscales? Bueno, mire, se han anulado en realidad, estaban, estamos fiscalizando 24 asentamientos humanos, 24 comunidades que habían sido dotadas en el gobierno del Movimiento del Socialismo en la zona de Pailón. Bueno, hay 12 que ya han sido anuladas, han vuelto al dominio del Estado. Dentro de estas 12, pues hay el caso del famoso Clan León, donde está el señor Henry León. Si ustedes recuerdan, hace unos días no dejaba que se ingrese a verificar a la comunidad quienes estaban asentados y se ha logrado detectar que en otras comunidades, si bien son cónyuges las dos personas, en una de las comunidades figura como una de las beneficiarias una exfuncionaria del INRA de Cochabamba, que está totalmente prohibido en la ley INRA. Ella ya no está trabajando en el INRA. No, ya no está trabajando, pero hay una prohibición expresa en la ley de que ningún funcionario del INRA puede ser beneficiario en estos procesos de asentamiento. ¿Cómo fue que se descubrió este asentamiento y que ella se había beneficiado con estas tierras? Lo que es importante explicar a la ciudadanía es que esto es un proceso de fiscalización en el que se ha ido a inspeccionar y verificar comunidad por comunidad. O sea, esto no es casualidad. Se ha ido a verificar, se ha ido a hacer un nuevo censo, a ver quiénes están realmente asentados. Muchas de ellas están abandonadas. Otra hemos visto de que hay fraude. En realidad hay personas a las que se les ha dotado. Son otras personas las que están viviendo. En muchos casos están alquiladas en realidad estas comunidades por un monto de dinero, lo cual es totalmente prohibido por ley. En otros casos incluso tienen cuidantes. Pagan al cuidante de 1.500 bolivianos al mes y no hay ninguna persona viviendo en la comunidad. Todo esto es fraude al cumplimiento de la función social que deberían tener estas comunidades porque cuando son dotadas es porque son personas que realmente necesitan la tierra para trabajar y no como hemos visto en todos estos casos. Ahorita son 12 que se han anulado, pero hay 12 que han sido ya verificadas, inspeccionadas y que se va a decir en los próximos días cuál es el resultado. ¿Cuál es entonces el proceso que continúa cuando ya las tierras fiscales vuelven al Estado? ¿Están listas para ser dotadas a otras personas que las necesiten? Lo que debería haberse hecho siempre, siempre debió haberse ido a la Comisión Agraria Departamental. La Comisión Agraria Departamental, de acuerdo al plan de uso de suelo, debería haber dictaminado si es que es apta o no para uso de agricultura o agropecuaria porque si es de uso forestal no puede ser dotada en asentamientos humanos. Entonces lo que se hará ahora con estas 25.000 hectáreas que ya se han recuperado a favor del Estado es que vía Comisión Agraria se establezca si puede o no ser redistribuida. ¿Y al no ser redistribuidas quedan como tierras fiscales para qué? Quedan como tierras fiscales únicamente del Estado porque si son por ejemplo de uso forestal no pueden ser usadas para agricultura, son usadas como pulmones para Bolivia y para todo el mundo. ¿Dónde se encuentran estas tierras que han sido revertidas? Estas se encuentran en Pailón, esta es la primera zona que estamos nosotros fiscalizando. Si ustedes recuerdan hace unos meses atrás comenzamos a hacer estos procesos de fiscalización a raíz de los incendios de la Chiquitanía y estas que han sido las primeras que hemos inspeccionado se encuentran en Pailón. ¿Qué pasa con esta persona que ha sido denunciada que trabajaba en el INRE y que se dotó personalmente de tierras fiscales? Con todos los documentos, con todas las pruebas se van a iniciar las acciones legales que correspondan. ¿Quién es Henry León, el cónyuge de esta persona que trabajaba en el INRE en Cochabamba? Bueno, lo que hemos podido detectar nosotros en muchos otros asentamientos ¿Por qué hablamos del Clan León? Porque en varios asentamientos familiares de este señor Henry León se encuentran asentados en diferentes comunidades. En este caso es la cónyuge, pero en otros en que hay familiares, hermanos, primos, otros temas. Y no es casualidad de que casi en todos los asentamientos hay personas de la familia León. Por eso es que se le dice familia León. Pero además de eso se ha podido detectar también algunos familiares de otras autoridades del Movimiento del Socialismo incluso del Tribunal Agroambiental. Entonces todo esto se va a ir revelando a la medida en que vamos dando los reportes y los resultados de estas inspecciones. Es decir que ese uso indebido de influencia no puede haberse utilizado de esa manera las tierras para ser entregadas políticamente. Esas tierras están aquí muy cerca, me dice usted, de Nacional de Pailón. ¿Están ubicadas en algún lugar estratégico? ¿Por qué les habrían dotado específicamente de esas zonas? ¿Se sabe? Bueno, mire, nosotros creemos que todo esto ha sido utilizado políticamente, ¿no? Ellos utilizaban el tema de la tierra para traer votos, para poder tener personas en determinados lugares. Creo que nosotros vemos que hay un fin, por supuesto económico, pero también político, ¿no? Creemos que ellos lo han hecho con ese interés. Como le decía, esta es la primera parte recién que estamos haciendo. Todavía falta mucho por investigar, no solo en Santa Cruz, tenemos que ir a otros departamentos. Tenemos denuncias similares en el Beni, sobre todo. Entonces, vamos a continuar fiscalizando para ir dándole resultados a la ciudadanía y recuperando tierras que en realidad corresponden al Estado y que habían sido indebidamente dotadas. Precisamente el día de ayer se conoció una orden de premio contra el exministro César Cocarico. ¿Está él implicado o será investigado por algún tema relacionado con esta dotación de tierras fiscales? Mire, nosotros creemos que sí. Se va a tener que investigar absolutamente todo lo que se ha realizado en el INRA, en Asentamientos Humanos. Y, por supuesto, el ministro va a ser investigado. En este momento ya tenemos, solo en procesos internos del ministerio, como 15 auditorías, que una vez que salgan los resultados también vamos a pasar a la justicia. ¿Se puede calificar el daño al Estado? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, aproximadamente estamos hablando de que, en este caso, solamente hablando de las 24 comunidades que están siendo investigadas, estamos hablando de 41.000 hectáreas. O sea, imagínense el daño que se ha ocasionado al Estado, las 25.000 que estamos revirtiendo ahora, todavía falta un poco más de lo que hemos investigado. O sea, que el daño económico al Estado habría que calcularlo por cada hectárea de acuerdo al precio de mercado en la zona de Pailón, que es un precio bastante alto. O sea, ustedes están fiscalizando lugar por lugar, pero ¿se sabe ya de dónde es el lugar que reciben más denuncias? ¿Cuáles son las zonas de Santa Cruz que habrían sido más afectadas por estos sentimientos criminales? Sobre todo en la zona de la Chiquitanía, porque estas zonas habían sido ya declaradas fiscales en un inicio. Cuando se inician los procesos de saneamiento, lo primero que se hace es tratar de proteger esa área antes que ingrese el movimiento del socialismo. Y, por supuesto, como eran áreas de reserva, nadie se asentó, nadie las trabajaba las tierras. Entonces, eran las tierras que eran más fáciles que el movimiento del socialismo distribuya. Entonces, todas estas tierras de uso forestal tienen que volver necesariamente al Estado para ser precautelados y no pueden ser dados en asentamientos humanos nuevamente. Si son tierras que sí pueden ser aptas para agricultura, pueden ser redistribuidas. Para cerrar, Ministra, ¿se sabe ya qué va a pasar con las tierras que están a nombre de Dora Vallejos, quien ocupa gran parte también en el norte integrado? ¿Tiene muchísimas propiedades? Bueno, miren, en un inicio vimos que habían como 17 propiedades, posteriormente hemos preguntado, hemos ido buscando en las otras áreas en Catastro y otras áreas que son como 25 propiedades que tiene la señora Dora Vallejos. Y yo creo que esto está pasando a la justicia y la justicia tendrá que definir cuál es el destino de sus bienes. ¿Cómo las obtuvo? Ya se sabe, ¿se conoce esa parte de la investigación? La mayoría se ha visto que está dentro del proceso de saneamiento que las ha obtenido por compra, ¿no? Y todas están a su nombre. Bien, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en la revista. Continuamos con más en esta mañana Momento Uncontro.